Esta semana hablaba con alguien y me decía Felipe, quiero que me ayudes porque no he podido volverme disciplinado. Me ha pasado tantas cosas últimamente que perdí como el sentido de hacer deporte, inclusive empecé a procrastinar todas las tareas mías diarias. Yo creo que esto te puede estar pasando a ti y le puede estar pasando a muchas personas. Hoy quiero enseñarte a cómo lograr tus objetivos sin desistir en el intento. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de LibreMente, muy feliz de compartir con ustedes este tema de hoy. Soy Felipe Corrales, entrenador de LibreMente, coach en programación neurolingüística, soy creador de la técnica Hair Meditation y soy economista. Bueno, y ustedes bien lo saben, estamos cada semana compartiendo este contenido donde vamos a aportar a la comunidad, a las personas, a querer ser mejores, a querer ser ilimitados. Bueno, antes de comenzar, te quiero invitar inmediatamente a que te suscribas. Es gratuito, no cuesta nada. Y lo hagas ya mismo y le vas a dar me gusta también a este video espectacular que vas a aprender muchas cosas. Entonces, como te decía al inicio de este video, algunas personas suelen posponer sus actividades y empiezan a volverse indisciplinadas, a procrastinar y esto se vuelve de verdad un mal hábito. Se vuelve algo muy difícil de controlar. Yo conozco personas que luchan o que podríamos decir se batallan contra la indisciplina de cumplir los horarios, de llegar a tiempo a una cita, de poder hacer una rutina de ejercicios. Y todo esto está muy grabado dentro de tu mente. Y a eso es a lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. A que ustedes se encuentren las herramientas y poderlo transformar. Y les voy a mostrar un panorama muy grande. No solamente vamos a hablar de la programación neurolingüística o de la meditación, sino que vamos a hablar también de cómo funciona tu mente. Y lo vamos a comprobar y a llevar a un estado donde ustedes lo puedan entender muy, muy fácil, muy desmenuzadito para que sea fácil de entender. Tú te preguntarás, bueno, las personas que logran modificar su mente para estos objetivos, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que pasa a través de ellos? Bueno, muchas personas quieren buscar el método, la pastilla, la píldora desde el comportamiento. Y miren, yo les cuento que con todas las personas que he trabajado a través de LibreMente, yo me doy cuenta que la transformación no está en el comportamiento. No es dime qué hago o dime qué me tomo, porque sería muy fácil. Esta es desde la mente. Y de pronto puede ser hasta más fácil de lo que tú estás pensando, porque dicen, uy, no, desde la mente, eso debe ser muy difícil, meternos algo en la mente. Y ahora les voy a explicar algo genial a través de la ciencia, de cómo se puede comprobar esto también. Pero antes de comenzar, yo quiero invitarlos a que conozcamos ese panorama de la mente, ese panorama programacional. Pero vamos a ir al otro lado del mundo, vamos a ir a ese mundo oriental, donde se enfocan en programar la mente a través de la espiritualidad, de la religión. Y para este caso, yo he querido compartir un extracto, donde yo explico cómo funciona esto a través de los mantras, cómo podemos programarnos y generar unos cambios en el ser, que esto es sorprendente, y cómo esto va a perdurar casi que por siempre en tu vida a través de los mantras. Entonces, les comparto esta información que sigue ahora. Un mantra es una frase, una expresión, un sonido, que genera una onda dentro de nosotros mismos, que genera como un campo magnético que va a realizar una función. Entonces, los mantras más utilizados y más vistos vienen del hinduismo, vienen también del budismo, prácticas orientales que nos han traído la meditación y donde empezamos a ver resultados tan grandes. Entonces, los mantras se pueden hacer en múltiples idiomas, pero los escuchamos mucho en sánscrito, en idiomas como son los idiomas de la India o del Tíbet, y vemos que estos sonidos a veces son de pocas consonantes, son solo vocales, como el más conocido que es el OM, ¿cierto? De pronto ustedes ya lo han escuchado, que es el OM, que es el sonido fundamental. ¿Cómo crear entonces este mantra? ¿Y cómo crearlo en español y por qué? Yo te voy a contar un caso de éxito propio que yo tuve, y es que yo empecé a escribir unas frases y empecé a recitarlas en varios momentos del día. Esto fue hace ya aproximadamente unos ocho años, y empecé a decretarlos, a repetirlos, a repetirlos, y los repetía de una manera o de otra. Y esto empezó a ejercer en mí como un trance, y yo empezaba a manifestar estas frases. Cambios de vida, salud, mejoras económicas, mejoras en el relacionamiento, en entenderme con la gente. Tuve cambios muy drásticos que yo tuve que compartirlos, y soy testigo de que esto ocurrió en mí, por mantras también, reforzándome con los mantras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un mantra? Vas a coger un aspecto que quieras mejorar. Por ejemplo, yo quiero un aspecto que veo mucho ahora actualmente, es el tema del amor propio. Entonces, yo quiero mejorar la relación conmigo mismo, cómo me estoy hablando. Por lo general, muchas personas que dicen que quieren usar los mantras son personas que se hablan mucho, que pueden estar hablándose negativamente y eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contrarrestarlos con un mantra. Entonces, quiero que escobas una frase. Por ejemplo, si yo estoy trabajando el amor propio, voy a decir, me amo, ¿listo? Y vamos a usarlo hacia mí, en primera persona. No vamos a decir, nos amamos o estamos amados, ¿cierto? Vamos a decir, me amo. Por ejemplo, yo necesito un tema económico. Siento que hay una debilidad económica, entonces yo atraigo, yo recibo, ¿listo? Entonces lo pongo en primera persona. Le vamos a poner unos verbos que sean también en tiempo presente, que decreten la acción inmediata. No es voy a recibir o un día de esto llegará, ¿cierto? O un día de esto me amaré, sino que lo ponemos en presente, como si estuviera ya pasando. Resulta que el mantra llega directamente a nuestra estructura de lenguaje, que es una estructura consciente, que viene de la parte consciente de nuestra mente. Y resuelta que de tantas repeticiones, y como son cortos, empieza a generar una estructura de transformación en nuestro inconsciente. Entonces el mantra tiene que ser pequeño. Entonces pongo el yo, pongo el verbo al cual yo quiero ejecutar, y pongo el decreto. Entonces, yo me amo y esto me hace feliz. Entonces pongo el decreto final, donde yo voy a poner lo que yo llamo un apellido, donde yo voy a poner la acción y lo que va a empezar a generar en mí. Porque si yo pongo yo me amo, que es amarme, ¿cierto? En cambio cuando yo pongo yo me amo y me hace sentir bien, o me hace feliz, o los otros me felicitan por esto. Yo atraigo el dinero y recibo felicidad a través de eso. Yo atraigo el dinero y me aman las personas por esto. O sea, generó un sentido. Entonces el decreto le pongo como ese apellido, y eso va a reforzar el decreto. Eso va a reforzar ese mantra. ¿Cómo los hacemos entonces? Los repetimos cierto número de veces en la mañana, cierto número de veces al mediodía y en la noche. Entonces esto se empieza a hacer, y hazlo durante siete días, treinta días. Yo la recomendación que hago es, algunas veces en la mañana, diez o treinta, mediodía, noche, y hacerlo durante una semana. Probar, sentirnos. Es posible que sientas cambios bruscos o cambios amorosos, pero el cambio se va a realizar, y vas a empezar a sentir que esos mantras entran en ti. Entonces te invito, personaliza tus mantras, cuéntanos cuál es tu mantra, también si tienes dudas o preguntas, estaremos para responderlas. En el 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, ¿Quién es la Universidad de Chicago? De Colombia. Un equipo de científicos de la Universidad de Columbia, Ah, Columbia. Columbia. Eso hablan de la chaqueta. En el 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Columbia, se dieron cuenta de cómo nosotros nos programábamos a través de patrones inconscientes. De cómo el inconsciente estaba dándole informaciones al consciente. Me explico rápidamente, rápidamente. Y quiero que veas esta imagen del cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro que mueve todo lo que es consciente y hay otra parte que es lo inconsciente. Pero normalmente, nosotros estamos haciendo lo que el inconsciente dicta. ¿Qué es esta parte de nosotros que fue programada desde que tú estabas en la barriga de mamá hasta el día de hoy y para siempre? ¿Qué pasa? El consciente, por así decirlo, recibe las órdenes que esta parte inconsciente, desde la comunicación, ha estado programándose toda la vida. O sea que nosotros, podemos decir, somos súbditos de programaciones antiguas que nuestra mente han estado alojadas durante mucho tiempo. Y esto los científicos se dieron cuenta que funcionaba así y que esos patrones internos del inconsciente estaban programando y hablándole a la mente consciente de qué hacer, de cómo operar en tu vida. Entonces, es posible que la indisciplina, que la procrastinación y que el no logro de tus objetivos te esté llevando a que los patrones conscientes lo hagan así. Quiero decir, tú eres el fruto de la programación inicial, de las ideas, de las creencias que existen en tu mente inconsciente. O sea, estamos siguiéndonos unas reglas dentro de lo que está ya programado desde hace mucho tiempo. Pero, es posible que estas reglas ya estén mandadas a recoger. Si, por ejemplo, tú ya creciste y ya no tienes que tenerle miedo a los desconocidos porque eso era cuando estábamos pequeños, ¿para qué seguimos teniéndole miedo a los desconocidos ya adultos si nosotros podemos entrar en confianza? Entonces, si tú eres una persona que necesitas hacer deporte porque el médico o porque quieres hacer deporte, pero resulta que hay una programación obsoleta que te dice si haces tal deporte te daña las rodillas o de pronto tal deporte es muy malo para ti o no te esfuerces tanto que no necesitas, no es para tanto, ¿qué pasa ahí? Vas a dejar y a procrastinar, vas a dejar de hacer las actividades y esta es la falla número uno de la mayoría de las personas en el planeta. Les quiero contar cómo empecé yo a practicar el running. El running es un deporte que es salir a correr en la calle, ¿cierto? Y salimos en manada. Una vez me mordé un perro, eso no fue tan divertido, pero bueno, el running me encantó porque me generó un hábito, pero fue muy doloroso el primer año, o sea, les digo que el primer año me dolía hasta lo que no se puede decir en este video y resulta que yo empecé a tener de pronto como que no, no voy a ir a trotar, no voy a salir a correr porque me duele la rodilla y tengo que trabajar ahora y empezaba como a ponerme bloqueos para no hacerlo, pero nunca, le hice casi omiso, nunca escuché esas palabras. O sea, hoy por hoy cuando alguien me dice quiero, enséñame a salir, a correr y cuéntame qué debo hacer y yo, lo primero que tú vas a hacer es callar tu mente y callar el dolor porque no te vas a morir, no te va a pasar nada y créeme que eso funciona y solamente el hecho de yo haber adquirido ese deporte en mi vida, yo lo pongo como ejemplo en otras labores de mi día a día. Yo puedo decir que soy una persona responsable en mi tiempo, le quedo muy bien en el tiempo a las personas porque uso esa herramienta de esa disciplina que hice en el running con el manejo del tiempo. Por ejemplo, yo también ¿qué puedo hacer en la relación con las personas, en los compromisos, en las tareas, en las labores, entregarlas a tiempo y entregarlas como es debido y esto se vuelve una programación en mi mente. ¿Qué hace esto? Disminuye el estrés, me hace sentir mejor y tengo una vida más óptima. Bueno, yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Ensállese, hagan cosas así, listo, pregunten, escríbanos para saber qué más podemos hacer y quiero invitarlos a cambiar esa mentalidad, a que ustedes tengan una mente con más habilidades a través del Practitioner de PNL. También invitarlos que se den una vuelta por nuestra página web, acá abajo en toda la información donde van a encontrar también el curso de meditación y en la descripción de este video van a ver toda la información correspondiente para que puedan ingresar y estudiar de la mano de nosotros. Ahora recuerda suscribirte acá abajo, vas a darle like también al video y recuerda siempre, tenlo presente, eres un ser ilimitado. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!